Bocina Alexa ofrece misa religiosa y se viraliza en redes sociales, innovación o sacrilegio. Por medio de redes sociales se viralizó el video de una curiosa misa religiosa, donde utilizan una bocina para dirigir la ceremonia. Las bocinas inteligentes se han convertido en herramientas cotidianas que sorprenden con sus múltiples funciones. Desde reproducir música hasta responder preguntas, estos dispositivos han encontrado su lugar en nuestras casas. Sin embargo, recientes eventos han demostrado que su uso va más allá de lo convencional, generando tanto diversión como momentos perturbadores entre los usuarios. Un video que ha circulado recientemente en redes sociales, especialmente en la plataforma X, se ha vuelto viral, ya que en la grabación se observa una escena que podría parecer sacada de una película de ciencia ficción. Varias velas encendidas rodean a una bocina inteligente que recita oraciones, mientras los presentes participan en una ceremonia religiosa. Lo que distingue a este evento es la sustitución de una figura religiosa tradicional, como un sacerdote, por una bocina inteligente que lidera la misa. Este hecho ha generado tanto asombro como debate en las redes, especialmente entre aquellos que se preguntan si la tecnología podría algún día reemplazar funciones humanas en contextos tan personales y sagrados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!